Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos con los amigos de SIX y con este cochazo que me han dejado este Peugeot 3008, que es espectacular, espacioso, una auténtica maravilla conducir un coche como este, porque tú también lo podéis hacer, por supuesto, muy fácil, os metéis en la caja de descripción del vídeo y tenéis el link para entrar con los amigos de SIX y tenéis hasta un 15% de descuento, muy fácil, os metéis en el link, caja de descripción del vídeo y hasta un 15% de descuento para los amigos de Mundo Maldini, si es que es así, si es que estamos que lo tiramos con SIX, vamos a analizar la jornada de liga y además os quiero proponer un juego que sé que os va a gustar bastante, para que lo vayáis pensando, jugadores que, bueno, es momento de rodaje, por supuesto, porque acabamos de empezar el año, tenemos que empezar a rodar, como siempre, y jugadores que estén empezando a rodar de maravilla en la liga, jugadores jóvenes que estén en periodo de rodaje pero haciéndolo muy bien, ir pensando, yo voy a decir 5 y analizamos la jornada, venga, vamos allá. Bueno amigos de Mundo Maldini, pues vamos allá, vamos con la jornada y ir pensando esos 5 jugadores que estén empezando a rodar de maravilla en la liga, porque yo voy a decir los míos después, pero antes vamos a ver 2 o 3 partidos de esta jornada apasionante. Vamos con el Mallorca Celta, el Mallorca que viene de ser eliminado en Copa, en un partido en el que la verdad que sacó bastantes pocos titulares, pero Javier Aguirre está centrado en la liga, por supuesto, y el Celta que no está bien, evidentemente no está bien. No va a estar Kang Ing-Li, seguro en el Mallorca, y a ver el esquema que saca Carvallal, porque está cambiando bastante, a veces 3 centrales, a veces defensa de 4 en este Celta, que sigue sin brillar como se esperaba, pero que poco a poco tiene que ir mejorando porque tiene plantilla para mejorar, no tengo ninguna duda, por supuesto que va a jugar Muriki en el Mallorca, que no jugó el partido de Copa, ya digo, varios jugadores que van a volver al equipo de Javier Aguirre. Le voy a dar ligeramente, bueno, le voy a dar más o menos igual entre el empate y el triunfo del Mallorca y un poquito menos al Celta. Para mí un 35% para el Mallorca a ganar, un 35% al empate y un 30% a ganar al Celta. 35 Mallorca, 30 empate y 30% al Celta. Vamos con el Rayo Real Sociedad, precioso partido, ¿cómo está la Real, eh? Amigo Adri, ¿qué tal la Navidad? Bien, ¿no? Adri dice que lo ha pasado de maravilla en Navidad. Como todo, espero que hayas tenido una buena entrada de año, estamos ya casi a mitad de enero, pero bueno, da igual, feliz año nuevo a todos, amigos del Mundo Maldini. Por supuesto que sí, estamos también siguiendo mucho el sudamericano sub-20, que está apasionante. Adri me dice que no se pierde un solo partido. Bueno, Rayo Real Sociedad, la Real está que se sale, también clasificación en Copa, está en cuartos de Copa, bueno, está a un nivel altísimo el equipo de Imanol, jugando de maravilla con jugadores de gran talento, de gran talento, de muy buen pie, y jugando un Rayo que es un equipo valiente, es duda Raúl de Tomás, Raúl de Tomás y baja importante la de Zudimendi, aunque la puede suplir, pero por supuesto la baja de Zudimendi puede ser importante en la Real Sociedad que no va a poder jugar este partido. A ver, la Real está muy bien, la Real está en un momento de forma excelente en todos los sentidos, pero hay que conceder bastantes opciones al Rayo también jugando en casa, jugando en casa, aunque yo creo que para la Real si consolida la tercera plaza ya habrá hecho una gran liga, pero por qué no aspirar a estar un poquito más arriba todavía, ¿no? Le voy a dar un 30% al Rayo a ganar, un 30% al empate y un 40% a ganar a la Real Sociedad. Es duda Merino, por cierto, también es importante comentarlo, duda Mikel Merino que es un jugador importantísimo. 30% Rayo, 30% empate, 40% la Real Sociedad. Vamos con el español Real Betis Balompié, los dos equipos eliminados entre semana en la Copa del Rey, el Betis por penaltis en su estadio ante Osasuna, del que vamos a hablar ahora por supuesto, no va a estar Fekir, se lesionó en ese partido de semifinales de la Supercopa en Riyadh y no se ha podido recuperar y tampoco va a estar Juanmi, desde luego dos jugadores importantes, más Fekir, porque Juanmi llevaba tiempo también sin jugar y no está en su mejor nivel, desde luego. A ver, es que a mí el Betis me gusta mucho cómo juega y es verdad que los dos partidos que ha quedado fuera, los dos por penaltis, tanto en Supercopa como en Copa, tuvo momentos de muy buen juego y es un equipo que a pesar de esas dos eliminaciones, no cambia mi sensación de que es un equipo que tiene que pelear por lo menos por la cuarta plaza y el español no está bien. Es duda Luis Felipe, por cierto, no va a jugar, parece Luis Felipe, definitivamente Luis Felipe no va a jugar este partido. Le voy a dar un 25% al español, un 25% al empate y un 50% amigos de Mundo Maldini a ganar al Real Betis Balompié. 25-25-50, para el Betis un 50% porque creo que es un equipo que tiene muy buen pie y creo que el equipo se va a reponer de estos dos traspiés en los que no jugó mal en ninguno de los dos partidos. El de Copa se le escapa en el último instante de los 90 minutos con ese gol de David García. Vamos con Atlético de Madrid-Valladolid y después antes de seguir vamos a hacer el juego. Atlético de Madrid-Valladolid, el Atlético se clasificó en Copa tras ganar con apuros al Levante, no va a estar Savic, vuelve Sergio León en el Real Valladolid, es evidente que el Atlético de Madrid tiene que empezar a mejorar. Lo pasó muy mal, lo pasó muy mal en la primera parte ante el Levante, el Levante fue superior claramente para mí en esa primera parte, pero evidentemente yo creo que el Atlético este partido lo debe resolver, debería resolverlo. No sé si sin demasiados problemas porque el Valladolid es el único que juega bien y hay que darle sus opciones, pero bueno, yo creo que es muy favorito por supuesto el Atlético de Madrid. ¿Qué vamos a ver? Ya sin yo a Félix, vamos a ver qué pasa con Antoine Griezmann, tiene que recuperar, lleva un par de partidos algo peor Antoine Griezmann, tiene que recuperar su mejor nivel, Morata marcó el otro día y defensivamente es un equipo que sigue sufriendo mucho y veremos en qué momento vemos a Memphis Depay también, que ha llegado al Atlético de Madrid. Le voy a dar un 75% al Atlético de Madrid, un 15% al empate y un 10%, ya sé que es poco, pero un 10% a ganar al Real Valladolid. 75% Atlético, 15% empate y 10% Real Valladolid. Antes de seguir el juego que os proponía, voy a decir cinco jugadores que en mi opinión están en un gran proceso de rodaje porque son muy jóvenes en esta liga. Uno es Aymar Oroz, me encanta, me encanta este jugador de Osasuna, me encanta porque aparte de ser técnicamente muy bueno, es un jugador con bastante envergadura, es un jugador muy extraño en la forma de jugar porque tiene mucha envergadura pero es técnicamente fantástico, ocupa muchas posiciones en el centro del campo, puede jugar detrás del punta, puede jugar más atrás como interior, gran revelación, gran revelación de la liga española Aymar Oroz. Otro es Alex Baena del Villarreal, que está en un nivel altísimo también Alex Baena, jugador muy importante para el Villarreal de Quique Setién y que ya le hemos visto en la Selección Sub-21 por supuesto. Otro es Riquelme, Riquelme, jugador del Girona, altísimo su nivel también en la temporada, yo creo que está en un periodo de rodaje importante dejando destellos partido tras partido, destellos de muchísimo nivel, de muchísimo nivel. Otro, para mí, es Gabri Veiga, el jugador del Celta, que también otro futbolista que ya está en la Sub-21 y va para jugador importante, yo creo que a este nivel le acabaremos viendo debutar en la Selección Absoluta, centrocampista ofensivo con mucho talento, Gabri Veiga. Y el quinto es Pablo Barrios, por supuesto, Barrios es el jugador del Atlético de Madrid que acaba de ascender al primer equipo y que ya le hemos visto ser titular con el Cholo en partidos tan importantes como por ejemplo hace poco en el Metropolitano ante el Barça, jugador de mucho talento, de mucho talento. Así que Aymar Oroz, Alex Baena, Riquelme, Gabri Veiga y Barrios son para mí los cinco de los jugadores que están haciendo un gran rodaje. Quiero los vuestros en los comentarios. Vamos con el Sevilla-Cádiz, Derby Andaluz. Después de lo que pasó el otro día, mis amigos gaditanos están muy enfadados, mis amigos en el timón de Roche, ya sabes que en el timón de Roche los enfadados se pasan rápido, ¿verdad Adri? Porque cuando entras te ponen esos platos ahí de langostinos y te ponen ese atún y se te pasan las penas, se te pasa todo, en el timón de Roche se te pasan las penas inmediatamente, pero están enfadados con lo que pasó el otro día con esa jugada en la que es un evidente error del VAR con el gol del Elche. Pero el equipo tiene que salir adelante, tiene que salir adelante, sigue por delante del Sevilla, en cualquier caso, en este partido Sevilla-Cádiz, que es un partido que enfrenta a la propia familia, a la propia familia de mis hermanos, mis hermanos del timón de Roche, de Superpaco y su hijo Paco. Uno es del Cádiz, otro evidentemente del Sevilla, el padre del Sevilla, el hijo del Cádiz. Bueno, se enfrentan este duelo tremendo por la permanencia de momento. Yo creo que el Sevilla va a salir de abajo, creo que el Sevilla va a salir de abajo. Y a ver qué digo aquí, porque es que mi amigo Superpaco o mi amigo Paco, uno de los dos, se van a enfadar conmigo. O sea, yo no sé qué es mejor, si enfadar al super, al padre o enfadar al hijo, no sé, macho. A ver, con el hijo es con el que me suele sacar a navegar en verano. El padre es que son todos unos fenómenos. Bueno, vamos a decir lo que pienso, amigos. ¿Verdad, Adri? Y ya está. Y si se enfadan, pues os quiero mucho, ya lo sabéis. Luego se os pasa. A ver, va a ser un partido muy parejo. No va a estar Acuña en el Sevilla. No va a estar el Papu, por supuesto. Son bajas importantes en el Sevilla. El Cádiz, vamos a ver si puede sacar al equipo titular. Yo creo que hay que dar un partido bastante parejo, pero al Cádiz le cuesta mucho marcar fuera de casa. Me está saludando el conductor del autobús que tenemos al lado, de la MT. Seguro que es el mundo malviniano. Mira, no lo veis en la cámara, pero me voy a acercar un poquito para que se... ¡Hasta luego! Un fenómeno, ¿veis? Me está saludando aquí, Adri. No lo veis en la cámara, pero créedme que es verdad. Me va a decir algo. A ver. ¡Hola! ¿Qué tal, fenómeno? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues los conductores de la MT, que son unos cracks todos. Estamos rodeados de cracks en la vida, joder. Bueno, pues a lo que íbamos. 35% al Sevilla, 35% al empate. Eso va a quedar bien también, ¿eh? Y 30% al Cádiz. Ligerísimamente favorito. Espera, que vamos a hablar con él, que es que no te oía, dime. ¡Hola, crack! ¿Cómo estás, fenómeno? ¿Qué tal? ¡Hola, bien! Estamos grabando un vídeo para el canal aquí. Sí. Así que nada, ahí estamos. Pues nada. Muy bien. ¿Qué tenéis todo el día conduciendo? Por la tarde. Por la tarde, muy bien. Me escuchamos ahí cuando radio a los partidos. Muy bien. Tienes que ser más del Atleti, hombre. No sé si me dicen que tengo que ser más del Atleti. Yo soy neutral, hombre. Soy neutral. Me gusta mucho, sabes mucho el fútbol. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Cuando suban en los autobuses me acordaré de este señor. No le he preguntado el nombre. Bueno, a lo que íbamos. 35% al Sevilla, 35% al empate, 30% al Cádiz. Vamos con el Villarreal-Girona. Quiero decir que este vídeo lo estoy grabando antes de que jueguen la Copa del Villarreal-Real-Madrid. Quiero decirlo. O sea, que evidentemente no sé lo que va a pasar esta noche en ese partido. Pero bueno, el Villarreal está jugando muy bien. Con Quique Setién está bastante bien. Está a un nivel alto. A un nivel bastante alto. Y a mí me está gustando mucho el Villarreal en los últimos partidos. Con mucha posesión de balón. Con bastante profundidad. Y la verdad que este partido ante el Girona, que es un equipo que juega bien. Bastante bien. La pelota al pie. Un equipo que le gusta dominar y que sabe dominar realmente los partidos. Yo tengo la sensación de que le puede complicar. Y va a ser un partido, seguramente técnicamente, muy bonito para ver este Villarreal-Girona. Hay que darle... Vuelve Albiol, por cierto. Y vuelve Baena, que no pudieron jugar el otro día. Yo le voy a dar favorito al Villarreal con claridad. 65% Villarreal, 20% al empate y 15% a la victoria del Girona. Elche Osasuna. Vaya partido el Elche que rascó ese empate ante el Cádiz, pero está con 5 puntos. Es que es casi un milagro que el equipo de Matching se pueda salvar. Y Osasuna que está a un nivel muy alto. Ojo que está rozando la zona europea. Viene de eliminar al Real Betis en Copa. Este equipo de Arrasate juega de maravilla con jugadores que están a un nivel altísimo. Vaya partido que hizo Quique Barja el otro día, ¿verdad? Cuando entró en la segunda parte. Vaya partido que hizo Quique Barja ahí en el costado izquierdo. Impresionante. Y bueno, no fueron titulares ni Budimir, por ejemplo, ni el Chimi Ávila. Pero sí los dan en este partido. En el que yo creo que... No va a estar Torró, sancionado, por cierto, el centrocampista. Pero yo creo que hay que dar favorito a Osasuna. Le voy a dar un 15% al Elche. Un 15% al empate. Y un 70% a Osasuna. Ya sé que es mucho para jugar fuera de casa. Pero tal y como está el Elche y tal como estoy viendo a Osasuna, para mí Osasuna es muy favorito en este partido. Nos quedan tres partidos. Barça-Getafe, partido que comentaré en Cope. Os invito a que escuchéis el partido en Cope, en el Barça-Getafe. No va a estar Lewandowski, que sigue con su sanción en la Liga, por supuesto. No va a estar Ferran, expulsado el último día, aunque yo no iba a ser titular, expulsado el último día en el partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Y en el Getafe no va a estar Arambarri. Hombre, el Barça, después de ganar la Supercopa, el equipo viene crecido, viene en un muy buen nivel. Y aunque el Getafe es un equipo peligroso, un equipo que sabe defender bien y que se va a meter muy atrás, con Kike Sánchez Flores hay que darle, por supuesto, muy favorito al Getafe. Así que le voy a dar un... Perdón, al Barça. Muy favorito al Barça. Le voy a dar un 80% al Barça, 15% al empate y un 5% al Getafe. 80% al Barça, 15% al empate y 5% al Getafe. Vamos con el Athletic Club de Bilbao-Real Madrid. Bueno, por supuesto que vais a tener vídeos de todos los partidos importantes de Liga en cuanto acaben los partidos. Athletic Club-Real Madrid, partidazo, partidazo. Ya os digo que no sé qué habrá pasado en Copa, pero lo que sí que es evidente es que el Madrid está por detrás del Barça y podría llegar a este partido a 6 puntos del Barça, si el Barça gana al Getafe, que juegan antes. Con lo cual, independientemente de lo que haya pasado en Copa, en ese partido de Copa no va a estar Luka Modric, se le va a recuperar para este partido, veremos qué pasa con Suameni también, veremos qué pasa con Carvajal y el Athletic Club, que es un equipo que no va a tener a Íñigo Martínez, que es importantísimo Íñigo Martínez, no va a poder jugar el central internacional y tampoco Geray. Mucho ritmo el equipo de Valverde, como siempre. El Madrid, que a los partidos de un ritmo alto le cuesta mucho, le cuesta muchísimo, porque es un equipo que no presiona bien tampoco. A ver, yo tengo la sensación de que este partido, le voy a dar ligerísimamente favorito al Madrid, pero vamos, es un partido muy, muy peligroso para el Madrid. Muy peligroso para el Madrid. Le voy a dar un 30% al Athletic Club, un 30% al empate y un 40% al Real Madrid. 30% Athletic Club, 40% empate, perdón, 30% Athletic Club, 30% empate, 40% Real Madrid. Y terminamos con el Valencia-Almería. Partido de lunes, el Valencia de Gerardo Gattuso. No va a tener a Samu, a Samu Castillejo, que sigue lesionado, y también a Nico, aunque está, bueno, rearmando el equipo ahí Gattuso, que estuvo bien en Copa, me gustó el partido de Copa, perdón, de Copa, bueno, en Copa ganó con comodidad en Gijón, pero me gustó el partido de Supercopa, que se le vio en directo en Riad. Me gustó cómo cambió el dibujo, cómo funcionó el equipo, estuvo muy bien, me gustó mucho Lino también, Cavani, que está muy bien, lo que ya marcó en Copa también. Y hay que darle favorito ante este Almería, que no termina de jugar al nivel que se esperaba. Ahora, le voy a dar un 45% al Valencia, le vamos a dar un 35% al empate, vamos a dar un poquito de posibilidades al empate a la Almería, y un 20% al triunfo de la Almería. 45% Valencia, 35% empate, 20% el Almería. Esto es lo que pienso, amigos de Mundo Maldini. Decidme vuestra opinión, y un fuerte abrazo a mi amigo el conductor de la MT, que seguro que verá el vídeo, por supuesto. Un abrazo, chao, 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 chao.